Por ahí ahora en caliente, un poco ese sabor amargo que se pudo haber ganado Igualmente contento porque la verdad estuvimos a la altura No sabíamos por ahí con qué nos íbamos a encontrar La verdad que en realidad sabíamos que era un equipo fuerte Se estaba armando para pelear Así que bueno, por ahí creo que regalamos los primeros 15 minutos Entramos un poco tímidos, por ahí respetándolo demasiado Después del gol de ellos me parece que por ahí nos soltamos un poquito más Y empezamos a jugar, a hacer nuestro juego Y bueno, después la verdad creo que fuimos superior Por ahí erramos un par de goles en el primer tiempo, ya lo podríamos haber empatado Ellos también tuvieron algunos, pero bueno, el segundo tiempo por suerte lo empatamos Y después bueno, creo que fue ida y vuelta En un momento era para cualquiera de los dos Y bueno, nos quedamos con un punto ¿Qué gol que hizo Francisco? Seguramente lo van a felicitar en el vestuario Un golazo que realmente es para ver una y otra vez Sí, la verdad que sí, hoy la rompió Sabemos el potencial que tiene Hoy la verdad que lo pudo desplegar todo Terminó siendo un golazo Así que nada, la verdad que muy contento, estuvimos a la altura Hoy la verdad que con 11 chicos del club La verdad que eso es un orgullo también Todos los jugadores del club Que demostraron que vamos a dar pelea en este torneo Bueno, ahora tenemos un partido muy difícil Domingo en San Jorge La verdad que también Vamos a intentar hacer nuestro juego como hoy Y nada, dar pelea y dar lo mejor Vos lo dijiste Guille, sabemos que estos equipos por ahí se refuerzan Traen muchos jugadores de otros lados Que no está mal, pero está bueno también que Argentino Con la misma base del equipo que peleó el campeonato de la Liga Santa Fecina Está jugando, entraron chicos que jugaron en reserva Y demás, eso realmente está muy bueno y hay que destacarlo Sí, la verdad que sí Sabíamos que los dos equipos que tenemos en el grupo Se armaron para tratar de pelear el ascenso Pero bueno, la verdad que nos propusimos dar pelea Y la verdad que hoy, como te decía antes Un orgullo que con 11 chicos del club Hagamos el partido que hicimos Gracias 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 Gracias